¿A ti a qué te sabe Francia? ¿Qué pruebas si dices francés? A mí Francia me sabe a mantequilla, a croissants, a vino, a queso, a eclairs y a macarrones. No, no, delicioso. Y además todo esto que mencionas hecho con amor. Se dice amor, put**o. De Europa con Amour. De francés. De Europa con Amour. Quesos, crema y mantequilla de Francia. Bienvenidos a la segunda temporada de De Europa con Amour. Quesos, crema y mantequilla de Francia. ¡Uhú! Me acompaña por supuesto, damas y caballeros, el rey de los quesos, Nico. Eso. ¡Viva la Francia! ¡Que viva! Y que viva México también. Pero bueno, Nico, ¿te late si le vamos dando fuego a este primer capítulo? Claro, claro, claro. Para este primer capítulo nos acompaña Mariana Orsini de la revista digital María Orsini. Bienvenidísima. Muchas gracias, Viri. Hola, Nico. Buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer ser la primera invitada de este podcast que celebra los quesos de Francia. La crema y la mantequilla. Y la crema y la mantequilla. ¿Cómo se me van a olvidar? Son los más ricos. Pero bueno, yo te platico un poco que estoy muy contenta de estar aquí porque pues a mí, además de que me encantan estos productos, pues yo estoy muy metida en la gastronomía. Soy la editora de la revista. Me encanta hablar de comida. Puedo hablar de comida todo el día. Por eso te invitamos, querida. Pero también mi formación, yo soy repostera y cocinera y estudié en Francia. Y bueno, estando allá, pues nació todo mi amor por los quesos y la crema y la mantequilla. Yo vivía al lado, literalmente al lado de una formagerie. Entonces todos los días yo bajaba a mis 17 años a ver qué queso nuevo probaba. Y desde ahí, pues bueno, enganchada con los productos lácteos. No, me encanta esa historia. O sea, tú vas a ser súper amiga de mi querido Nico, rey de los quesos. Podemos seguir en francés, si quieres. Ah, adelante. Yo si quieren me retiro. Adelante. Oni va, se dice así, ¿no? Oni va. ¿Ves? Oye, pero ¿qué crees, mi querida? Nico tiene el título del rey de los quesos no solamente porque sea francés o porque es bien parecido. No, 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 señor. Es también el encargado de nuestra campaña de Europa con Amor. Ah, de Europa con Amor era lo que conocí como quesos de Europa, ¿no? Exacto, exacto. O sea, la compañía anterior se llamaba Quesos de Europa y como el nombre lo indica, pues se enfocaba solamente en quesos de Francia. Y esta vez, pues ya regresamos con De Europa con Amor desde el año anterior. Es una compañía de comunicación que promueve los productos lácteos franceses aquí en México. Oye, Nico, ¿y son todos los productos lácteos? No, bueno, son quesos, crema y mantequilla producidos en Francia de leche de vaca. Entonces, pues, crema, mantequilla y quesos. Tenemos siete quesos diferentes que son el brie, el camembert, el emmental, el conté, la raclette, el fondant vert y el bleu d'auverne, que son quesos azules y la mimolette. Rápido, rápido. ¿Cuál es nuestro queso francés favorito? Raclette, mimolette. Camembert. D'accord. Bueno, y para seguir, esta compañía de Europa con Amor es una iniciativa del CNIEL, que es el Centro Nacional Interprofesional de la Economía Lactea, que en otras palabras es una asociación sin fines lucrativos que representa la industria lactea francesa. Y entonces, este dicho CNIEL se asoció con la Unión Europea para crear esta bonita iniciativa de Europa con Amor, que tiene entonces varios objetivos de por qué estamos aquí promoviendo estos productos lácteos en México. Es principalmente para crear una cultura de los lácteos franceses aquí en México, de difundir el conocimiento de estos productos y pues de invitar a los mexicanos a consumir estos productos, a combinar sus platillos locales, sus sabores más mexicanos con productos franceses. Y pues que en un futuro cercano, en 5, 10, 15 años, cada mexicano tenga producto lácteo, que sea un brie, un emantal, un camembert dentro de su cocina. Yo voy a empezar hoy mismo. No voy a esperar 15 años. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, esta compañía entonces está bien grande. Está dirigido a dos públicos diferentes, que sean como los profesionales entonces del sector de alimento y bebida, y también pues consumidores como los mexicanos, como tú o Viri. Entonces, tenemos varias ramas, se divide en varias ramas esta compañía. Tenemos eventos donde vamos a participar a festivales con degustaciones. También tenemos talleres de productos lácteos donde tú has participado la última vez en diciembre. A ver, cuéntanos un poquito. Pues el año pasado, a finales del año pasado, hicimos aquí con Nico una experiencia súper padre. Invitamos a algunos de nuestros lectores de María Orsini y Nico y sus amigas de Les Trois Copines, que son... Saludo, eh. Tenemos un capítulo con ellas precioso, precioso. Escúchenlo en nuestra primera temporada. Increíbles. Bueno, yo solo conocía a dos de ellas, pero bueno, amantes del queso, se les nota a leguas. Y ellas nos enseñaron a armar una tabla de quesos y nos enseñaron, ya sabes, de las texturas, el contraste de los sabores, con qué lo acompañas y todo. Luego tuvimos una dinámica muy padre, que la tabla ganadora se llevó un paquete de quesos y se pusieron muy creativos los invitados. Hizo una que hizo una forma de un ratón con su camembert. Muy padre. Muy padre. Y bueno, delicioso, obviamente, ¿verdad? Ajá. No, no. Estuvo riquísimo. Entonces, pues, muchos eventos para, para, como, entonces, dar a probar los productos, obviamente, como son alimentos. Y también, pues, tenemos una presencia digital muy importante, que sea a través de nuestro sitio web de europaconamor.com, donde, pues, te invito a visitarlo. Y que lo sigas en todas las redes, Mariana. Por supuesto. Exacto. Pues, sí, tenemos también muchas, pues, redes sociales, que sea TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, hasta Spotify también con este podcast. Y, pues, ¿qué hacemos aquí? Difundimos contenido informativo, educativo, para crear, pues, esta dicha cultura de los quesos franceses y crema y mantequilla. De Francia. Claro que sí. Oye, Nico, pero cuéntanos un poco más de, de las reacciones de la gente en estos, en estos eventos, cómo ha sido la interacción con los quesos, la aceptación, el olor, el sabor. Mariana, porque ella es fan, ¿no? Pero a los demás les puede costar un poquito de trabajo. Pues, bastante bien. De hecho, hicimos varios, como, eventos, tipo la Maison d'Europa, que creo, no has participado. No, ese no me invitaron. Y, pues, se va a repetir, entonces, este año, en octubre, donde, pues, es todo un, como un evento donde probamos productos a través de muchas experiencias culinarias con chefs reconocidos. Y, entonces, pues, generalmente, y para contestar a tu pregunta, pues, tenemos un súper feedback de nuestros eventos, de nuestros productos, de este sabor muy tradicional francés. Y, la verdad, se combina súper bien con sabores mexicanos y con platillos mexicanos. Oye, Mariana, ¿tú cómo has percibido la campaña? Digo, obviamente la conociste como quesos de Europa, ¿no? Pero, ¿cómo has sentido esta evolución? ¿Tú cómo te sientes en esa parte de que, pues, eres una persona que se dedica a esto y sabe cómo tratarlo, que empata perfecto con los objetivos que tenemos en la campaña? Pues, mira, la verdad es que yo creo que la campaña es súper amigable. Desde la imagen que tienen, como, pues, los quesos, ya sabes, haciendo el splash en la crema y todo, se antoja, ¿no? Pero, además de eso, creo que, pues, tienen una misión muy bonita que, como yo digo, en mi trabajo, pues, la verdad es que no se me dificulta mucho que me lean, porque hablo de comida. Entonces, creo que a ustedes no se les dificulta tanto la campaña porque hablan, bueno, de mantequilla, crema y queso, que qué más podríamos querer, ¿no?, como trabajo. Entonces, por lo que yo he percibido es que es una campaña muy linda, muy amigable y que, pues, obviamente al consumidor o al lector le encanta escuchar, hablar de quesos, conocer cosas nuevas. Y, además, pues, tiene la ventaja que la gastronomía francesa tiene una imagen muy buena en todo el mundo, que, bueno, se ha ganado, evidentemente. Buena reputación. Muy buena reputación. Entonces, cuando te dicen, vas a aprender de quesos franceses, dices, bueno, ya, apuntadísimo, ¿no? Te emocionas, ¿no?, porque también tú, o sea, por ejemplo, los tres nos dedicamos a esto, pero también nosotros le hablamos a toda la gente que quiera involucrarse. O sea, nosotros educamos, informamos de una manera, por eso tenemos invitados como tú, que son expertos, que lo gozan, y al final queremos permear este savoir, este savoir-faire, ¿no?, de los productos que son tan buenos y que nosotros podamos también ejecutarlos a nuestros gustos, a nuestro bolsillo, a nuestra conveniencia, ¿no? Y sabes que se me hace muy bonito también que con la campaña que ustedes tienen y la misión como de dar esa información, le permiten al consumidor o a los que nos encanta comer queso, saber un poco más. Y cuando sabes un poco más, aprecias más y entonces disfrutas más. No es como el vino, al principio no sabes mucho, luego vas aprendiendo y vas disfrutando cada vez más. Creo que en este caso es lo mismo, ¿no? Igual, como que no es lo mismo comerte una mantequilla con sal, una sin sal, que te expliquen la diferencia de la grasa. ¿Cuál le vas a embarrar a tu pan? ¿Cuál lo vas a usar para cocinar? Etcétera, ¿no? Cómo guardarlas en el refri. Exacto. Eso hacemos en De Europa con amor, ¿sí o no, mi querido rey de los quesos? Exacto. Y nos fue bastante bien como gente para darte un poco de cifras de este primer año de actividad. Creo que ya llegamos a 190.000 seguidores en Facebook. 15.000 en Instagram. Tuvimos como más de 500.000 visitantes en nuestro sitio web. Y pues, obviamente, después todas las sesiones de degustaciones en festivales o hasta en punto de venta. Entonces, pues, realmente son productos que le interesan a la gente y pues que también son bastante fáciles de combinar. Entonces, eso nos sirvió muchísimo. Y pues, con gusto, haremos algo en el futuro con María Orsini. Excelente. Me parece perfecto. Ya en mi cabeza estoy corriendo todas las recetas que vamos a hacer con sabores de Francia y sabores de México. Queso, crema y mantequilla, Mariana. De Europa con amor. Mariana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer capítulo de nuestra segunda temporada aquí en De Europa con Amor. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Fue un placer hablar con ustedes de queso y de mantequilla y de crema. Pero no me dejen en el olvido. Me tienen que mantener al tanto de sus eventos, todo lo que van a estar haciendo. Claro, pues, este mes justamente vamos a participar en dos festivales, que es el Festival Guadalupe Festival en Baja California y también el Festival de Milésime, que está en San Miguel de Allende a finales de mayo. Y, pues, el mes de marzo, hace poco, participamos a dos festivales que, pues, seguro conoces, que era Festival Sabores Polonco, donde igual estábamos con un stand de degustaciones, y el Festival Expo Café Gourmet en Guadalajara. Ok, y hasta allá. Sí, sí, sí. Muchas actividades que vienen, entonces, pues, estamos muy felices de poder difundir este amor por los quesos y crema y mantequilla. Claro que sí, y además, no olviden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en todo, ya lo saben. Arroba de Europa con Amor. Bueno, pues, ahora sí, vámonos. Atón, atón, atón. ¿Cuá, cuá, cuá? ¿Qué, hombre? Pues, solamente una aclaración, que somos una compañía informativa, una compañía de comunicación. No somos una tienda. Pero si no son una tienda, entonces, ¿dónde voy a comprar todas estas delicias? Pues, buena pregunta. Tenemos una sección de dónde comprar dentro de nuestro sitio web de Europa con Amor. .com, donde van a poder encontrar todas las tiendas y supermercados para comprar estos dichos productos. Muchas gracias por habernos escuchado en nuestro primer capítulo de la segunda temporada de Europa con Amor. Les recordamos que todos los episodios de la primera temporada están disponibles en Spotify. Nos vemos a la siguiente. Au revoir. Au revoir. Esto fue de Europa con Amor. Quesos, crema y mantequilla de Francia. Yo soy Viridiana Valerdi. Y yo, Nicolás Surtier. Au revoir. Al viro. Al viro. De Europa con Amor, quesos, crema y mantequilla de Francia es una iniciativa del Centro Nacional Interprofesional de Economía de Lácteos de Francia. Todas las opiniones representan el punto de vista del autor únicamente y son de su entera responsabilidad. La Comisión Europea no es responsable del uso que se le pueda dar a la información aquí contenida. Agradecimiento especial a la Universidad de la Comunicación por proporcionarnos el acceso a su estudio de grabación. John Investigación, Jimena Betanzos, Ivonne Hidalgo y Jorge García. Dirección, Artemisa Buendía. Conducción, Viridiana Valerdi y Nicolás Jutia. Edición y diseño de audio, David Parra.